Le confirmo que hay dos personas que están detenidas sospechadas de haber intervenido en el caso y personas prófugas también. ¿Quiénes son estas dos personas detenidas? Bueno, la persona que comandaba en calidad de piloto la aeronave sin estrada y uno de los sujetos que, por lo menos en criterio de la Fiscalía, sustrajo el material estupefaciente que había transportado la avioneta. ¿Ya está confirmado que transportaba estupefaciente? ¿Y qué tipo de estupefaciente? Bueno, es una hipótesis que nosotros diagramamos que en principio, cuanto menos en estado sospecha, el juez lo ha aceptado. Y una de las pruebas de campo que se realizaron arrojó positivo para cocaína. ¿Quiere decir que la avioneta podría haber transportado cocaína? Sí, sucede que también existe la posibilidad que se haya detectado cocaína y que haya algo correspondido a un trayecto anterior, no necesariamente a este viaje. Esa es una posibilidad. Pero, bueno, estamos en un momento muy inicial de la investigación y vamos a tratar de despejar si efectivamente ese material era transportado en esta ocasión. ¿Una de las personas detenidas es un ex policía de la provincia de Santa Fe? Exactamente. ¿Esta persona ya no revista en la fuerza? No, no revista en la fuerza. Y si bien también tenemos pendiente la certificación ante la autoridad competente, creo entender que esto fue derivación de un expediente, una investigación anterior que también llevó la fiscalía que se encuentra a mi cargo. Es decir, que ya tenía una causa en el juego federal y puede haber sido exonerado por este hecho. Exactamente, y la última noticia que tengo es que está esperando un juicio oral y público ante el tribunal oral. ¿Es una persona que ocupó un lugar importante en la policía? Un lugar medio, digamos, sí. Hay dos personas prójugas, ¿quién se puede conocer de ellos? ¿Quiénes son? Bueno, son dos personas que habían sido también indicadas como incursas en este tipo de delitos con antecedentes bastante lejanos y nos remontamos en el tiempo, incluso una de ellas con una sentencia condenatoria en contra, y bueno, con varios antecedentes de la misma naturaleza. De tráfico. De tráfico de drogas, exactamente, sí. Incluso con una investigación reciente desarrollada por el juzgado Federal 1 y Fiscalía también Nº 1 a cargo de Gustavo Nel, que es uno de los sucesos en virtud de los cuales se acusó a integrantes de la Policía Federal Local de encubrir justamente personas vinculadas a este tipo de delitos. ¿Es un matrimonio del norte de la ciudad de Santa Fe? Exactamente. Estas personas, ¿qué supone la Fiscalía? ¿Cómo era el modo de operar? ¿De qué rol ocupaba cada uno este matrimonio, el detenido? ¿Qué es lo que han podido armar hasta ahora? ¿Ha pasado apenas ni una semana? Sí, ha pasado muy poco tiempo. Nosotros deberíamos hacer algunas averiguaciones un poco más profundas, pero lo cierto es que todo se direcciona a suponer que la droga que llegó en esa avioneta estaba bajo la feira de incumbencia de este matrimonio.